Hoy en Acércate a Rocío. ¿Con tu papá? Es justo que Marta haya recibido maltratos de tu parte por... Porque es la naturaleza del hombre. ¿Perdón? O sea, que tu papá ahorca a tu mamá porque tu mamá lo provocó. ¿Eso fue lo que dijiste? Lunes 20 de marzo, ya mañana es día de la primavera. Entra el equinoccio de primavera, por supuesto, y ya seguramente muchos pequeñitos están comenzando con los disfraces y todo esto. ¿De qué vas a venir disfrazado mañana, Hilario? ¿De Catarina? ¿Tú, Pedrito? Yo de cochinito. ¿De cochinito? Sí. ¿Pibil o así nomás? No, 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 de alcancía. Ah, de alcancía. ¿Y tú, Manuel? Yo de Catarina. Ya para borrar. ¿Alguien más que vaya a venir disfrazado? Yo de burrito. ¿Balú de burrito? Para no perder la costumbre o así nada más. Ok. Pues bueno, esperamos público que hoy nos acompañe durante esta tarde y le damos las gracias, por supuesto, por el favor de su atención. Oiga, déjame platicarle para empezar el programa, contarle acerca de lo que dicen los especialistas. Por ejemplo, el psicólogo John Dufry, dice, él es autor de varios textos relacionados con el bienestar familiar y dice que ya es tendencia mundial el que muchas de las parejas que habían optado por permanecer juntas durante tres o cuatro décadas con el fin de proporcionar un entorno estable, constante y amoroso para ellos mismos y sobre todo para sus hijos, estén divorciándose. ¿Usted cree? Las razones suelen incluir muchos años de soledad y aislamiento, matrimonios sin amor, pero sobre todo publicó la acumulación de resentimientos contra los cónyuges. Después de 32 años de matrimonio, Marta está viviendo algo así, precisamente. Ella dice que ya no soportará ni un día más los constantes maltratos de su esposo Alfredo, quien hasta llegó a amenazarla con un cuchillo. Y bueno, dice también que ya no le importa que él esté enfermo y que además sus hijos, tiene cinco con él, la acusan de ser una mala persona. El tema de esta tarde es, no estoy dispuesta a cargar con mi verdugo. Y Marta, pues quiere que sus hijos entiendan que es momento de que su papá se vaya de la casa. ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Vámonos, señor Andrés Tobar. Durante muchos años soporté humillaciones, maltrato, engaños, golpes. Una vida muy difícil con mi esposo y mis hijos ahora me dan la espalda. Mi mamá fue víctima porque así lo quiso. Ahora de qué se queja, que se aguante. Mi mujer no tiene por qué quejarse si a mi lado nunca le faltó nada. Sé que mi hermano fue muy violento con mi cuñada porque ella siempre lo permitió. No es justo que mi hermana viva toda la vida con ese hombre, ya que siempre la ha maltratado. ¿Cuántas opiniones para una misma historia, Marta? Muchas. Pero al final del día la historia es tuya, ¿cierto? Sí, así es. Se presenta Iván Benítez, nuestro psicólogo, y a Mario Herrera, que es nuestro abogado. Vamos a tratar de entender por qué después de tantos años, de pronto tú decides decir, no más, o sea, son 32 años de matrimonio, bueno, de estar junto a esa persona, porque pues matrimonio como tal, como yo lo considero el matrimonio, no lo ha sido. Han habido muchas faltas de respeto, infidelidades, golpes, humillaciones, celos. ¿Y por qué te casaste con él? ¿Cómo lo conociste, Marta? Pues, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues yo lo conocí en una empresa, me enamoré, cuando yo lo vi me enamoré, me gustó. Él estaba comprometido, ¿verdad? Sí, de hecho él estaba, bueno, yo no sabía que estaba comprometido hasta mucho después, porque su familia a mí no me quería, este... Bueno, pero no te quiso después porque él estaba a un mes de casarse. A un mes de matrimonio. Y cuando ustedes se conocen, que fue así como que hicieron el film inmediato, él decidió no casarse. No casarse. Y casarse contigo. Ajá, casarse contigo. Pero pues, bueno. Pues sí, Rocío, mira, este, lo que pasa que, mira, desde un principio fue siempre... Al principio fue primero amor, un poco de amor, y este... Y pues no duró mucho nuestro amor porque al paso de dos meses, él empezó ya quererme golpear, quererme humillar, quererme... ¿De novios? Sí, no, 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 ya vivió, a los tres meses nos juntamos. Ah, ya, a los tres meses. A los tres meses. ¿Y cuándo se casaron? O no están casados como tal. No, sí, sí, sí nos casamos por bienes mancomunados, este, por lo civil, pero a raíz de, despuesito de los tres meses, este, fue cuando ya empezó a surtir lo, la violencia, el maltrato, la humillación, el engaño. ¿Por qué fue la primera vez, te acuerdas? Pues, pues, machismo, o sea, machismo porque él nunca... Pero fue infidelidad, celos... Infidelidad, sí, sí, infidelidad, incluso yo me iba a trabajar y cuando regresaba del trabajo, este, yo encontraba mi comedor lleno de botellas, de botanas, cuando nada más, este, vivíamos él y yo dentro de un departamento. ¿Él no trabajaba? Sí, 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 trabajaba y estudiaba. ¿Llegaba antes o qué? Este, no, sí, él llegaba, los sábados llegaba antes que yo, porque yo salía yo más tarde de mi trabajo y ya, este, cuando yo llegaba al departamento, pero era muy astuto porque, o sea, había la hora que yo llegaba, se iba. ¿Y guardaba todo o qué? Ajá, no, no, no guardaba nada, sino que sacaba a los amigos y se iba. ¿Y dejaba para que limpiaras tú? Sí, que yo limpiara, que yo recogiera y, este, y pues, fue una vida muy difícil, de verdad, este, vivir al lado de mi esposa, que ahorita, pues, la verdad, ya no estoy dispuesta a seguir viviendo con él, por la manera en que, este, que se ha estado suicidando porque ahora él ya tiene una enfermedad y, este... ¿Diabetes? Sí, le dio diabetes tipo 2. Que se vio bien mal, ¿no? Sí, muy malo, muy malo. Tú, en varias ocasiones, te fuiste con tus hermanas a Michoacán, tengo entendido. Sí, a Michoacán, así es. Y, ¿qué, o sea, por qué fue, la última vez, por ejemplo, que te fuiste, que tengo entendido que ya no ibas a regresar, ¿qué fue lo que te motivó a regresarte? Porque, a ver, en estas humillaciones, en estas, pues, insultos y violencia que hubo, Mario, resulta que no solamente Marta, sino los hijos también eran sacados de la casa en plena madrugada. Entonces, vaya, yo antes, aguantaste, mujer. Pero, ¿qué fue lo que te hizo regresar en esta última ocasión? Pues, yo regresé con él porque, de hecho, recibí una llamada de él, que él me dijo que iba a internar a nuestra hija Brittany, porque... La menor. No, ella tiene 24 años, la más menor tiene 19 años. Brittany es la que tiene tres hijos. Sí. La que está en tu contra, inclusive. Sí, ella está en contra de mí y está a favor de su papá. Bueno, todos. Nada más el mayor es el que te apoya, ¿no? El mayor es el único que me apoya, porque los de otros tres, pues, están con el papá. Pero, este, yo me regresé porque él me dijo que, este, la iba a internar porque le dio a ella una enfermedad de artritis remactoides juvenil junto con anemia. Ok. Entonces, cuando yo regreso a verla, pues, sí la vi muy mala. Mi hija fue a raíz de que se alivió ella de su último niño y, este, y se vio muy mal mi hija. Entonces, pues, yo, me dolió verla tan mal que dije, pues, yo tengo que regresar porque si no a mi hija la voy a enterrar. Ajá. ¿Y tu suegra fue o participe de esta situación? Ahora sí que fue o participe de esa situación, sí. Ajá. ¿Y? Y, pues, bueno, yo no le di ni la menor importancia porque a mí, yo lo que me preocupaba era mi hija. O sea, ya ahí ya no te dolía él. No, ya no. O sea, ya habías tomado la determinación, la decisión de separarte de él. Separarme de él. No sentiste absolutamente nada. Nada, nada, nada. Pero te quedaste ahí y creo que le pusiste, le dijiste tú que te ibas a quedar, pero iban a vivir en cuartos separados. Exactamente, sí. ¿Hacían? ¿Hacían como hemos estado viviendo? Dos años. En cuartos separados, sí, dos años. Ok. ¿Qué, cuál era tu plan? Porque yo sé que los golpes pararon cuando tu hijo mayor de 31 se metió. Sí, sí, en una... Y le dijo, si tú la vuelves a tocar, entonces te vas a tener que enfrentar a mí. ¿Cuándo fue esa última vez que te golpeó? Pues, él estaba muy chico, la verdad, él tenía unos 12, 14 años. Y nunca más te volvió a poner un dedo encima. No, ya no. Pero los insultos sí. Sí, los insultos sí. Los malos tratos también, las infidelidades, por supuesto, también. Sí, siguieron. De esta última vez que te fuiste a Michoacán, ¿pasaron hace dos años? Dos años. O sea, que hace dos años fue la última infidelidad que tú sabes. Bueno, pues, que yo sé. Cuando regresé a la casa, regresé y fui a buscarlo a la casa de mi suegra, pues, ahí lo vi con otra mujer. Ok. Y esa mujer, pues, obviamente, desapareció de su vida, no desapareció. Pues, supuestamente, él decía que no era nada de él y que, pues, le digo... Ay, ¿por qué la besaba? Porque él abrazaba si la besaba, le digo. Entonces, no me digas que no es nada, pero, en fin, le dije, no, no me interesa. Si ya formaste una vida con ella, si tienes otra familia o quieres tener otra pareja, adelante. Yo nada más te voy a decir, le digo, vengo por mi hija, Brittany, porque ella, le digo, tiene un severo problema y necesitamos que de verdad le pongamos la atención, porque si no la vamos a enterrar. Entonces, yo lo único que te pido es que me apoyes con ella, yo regreso a mi casa, porque también es mi casa, le digo, pero vamos a poner una línea entre tú y yo, ¿va? Tú me respetas, yo te respeto y hasta aquí nada más. Y hasta ahorita sí ha sido. Ah, sí ha sido, pero... Sin embargo, ahora tú, ¿qué es lo que quieres? Sí, fíjate que no dejo de pensar esta frase de ojos que no ven, corazón que no siente, Iván. Pues aquí vio, vieron los ojos y no sintió nada del corazón, ¿no? Sí, sí. Es cuando ya no hay ningún vínculo de ningún tipo. Sí, sí, las parejas se encargan de romper los vínculos antes de terminar la relación. Y a veces esto es de forma muy natural, ni siquiera es una decisión consciente que una persona, en el caso de las mujeres, elijan, voy a terminar mi vínculo. No, precisamente por la violencia y por estas cuestiones, sobre todo porque tenemos una parte de autoconservación que dice tienes que retirar esa energía, llamémosle amorosa, que es más bien el vínculo, para poder entonces dar lugar a la distancia, cosa que a veces no pasa por toda la presión social o familiar, en este caso, que obliga a las personas a estar juntas. Y esto me trae al recuerdo también, pues todas las estadísticas que existen sobre cuando una mujer determina o decide divorciarse, ¿no? Que es contundente, no hay vuelta atrás. Sin embargo, cuando un caballero decide divorciarse, todavía existe la posibilidad. O sea, es porque ya como que la gota que derrama el vaso es algo muy fuerte, ¿no? Sí, y qué bueno que señalas esta diferencia con las mujeres, porque es cierto, están muy decididas a realizarlo, pero la presión de los hijos, que es un poco creo que lo que está pasando, es lo que las obliga a quedarse en las relaciones y es terrible, porque precisamente cuando ellas ya decidieron por sí mismas, viene algo que casi casi las obliga, que es esta forma a veces en petición, a veces en chantaje de parte de los hijos, de te tienes que quedar por nosotros, cuando a veces estamos hablando de adultos, a veces estamos hablando de niños, pero tampoco cuando se trata de niños es válido el que se permita romper una decisión de esta magnitud, sobre todo cuando la violencia es de esta misma magnitud. Indirecta hacia ella, ¿no? También te digo, indirecta hacia ellos también, o directa también ha sido, pero directa, directa, obviamente contra Marta. Ahora, Marta, tú lo que pretendes o lo que quieres es que Alfredo se salga de la casa, tú quedarte en la casa, pero tus hijos te dicen, no mamá, lo aguantaste tantos años, ahora hasta que la muerte lo separe, pero además no están de acuerdo en que como él está enfermo, pues lo desprotejas, por así decirlo, o lo saques. No, y sobre todo, Rocío, sobre todo yo creo que lo más difícil para mí ahorita que yo viendo ya toda mi historia pensando, lo más difícil es que pues él intentó agarrar un cuchillo y encajármelo. ¿Hace cuánto fue eso, Marta? Pues eso ya tiene años, cuando mi hijo, el mayor, de 31 años, tenía él como cuatro añitos. ¿Y tú levantaste alguna denuncia? ¿Hay algún antecedente? Pues sí, sí, de hecho sí, sí levanté denuncias, pero nunca me hicieron caso, me decían ellos, pues vamos a ver por qué vienes, está usted casada, porque eso es muy importante, cuando yo todavía no, o sea, pues no, no abría yo los ojos de ver la magnitud del problema que él me estaba haciendo, o sea... Oye, pues yo te voy a decir algo, digo, si te amenazaron con un cuchillo es algo muy fuerte, inclusive de imaginarlo, ¿por qué te seguiste quedando ahí? Y además, ¿por qué seguiste teniendo tantos hijos con él? Es que... O sea, hiciste como que el vínculo todavía más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Mira, Rocío, eso es lo que yo trato de entenderme a mí misma. Ajá. En una ocasión yo lo dejé cuando mis hijos todavía, los mayores, eran más chicos. ¿Te llevaste a los niños o los dejaste ahí con él? Ajá. Los dos primeros. Este, mi hermano me dijo, dice, ¿estás dispuesta a dejarlo ya definitivamente a este hombre? Le dije, sí. Ok, dice, te vamos a apoyar. Ajá. Pero como mis hermanos, este, ellos son comerciantes, se iban a vender, pero nunca me dejaban, o sea, yo decía entre mí, este, ¿de qué voy a trabajar? Yo no tengo estudios, no tengo preparación, o sea, una obrera, ¿cuánto puede ganar? Ay, ¿cuánto voy a pagar porque me cuiden a mis hijos? O sea, me puse a ver todo eso y cuando mi hermano, pues, iba a vender, pues, nunca me decía, oye, estén, ¿para qué le hagas una sopa a tus hijos? Dale de comer. Y te regresaste otra vez. Me buscó el papá de mis hijos, mi esposo me buscó y... O sea, que en esa ocasión fue la necesidad. La necesidad, ¿por qué? Y ahora, ¿qué es? Además del desamor, ¿qué es? Porque regresaste por tu hija, pero te quedaste otra vez. Y te recuerdo, sí, hay que estar con los hijos, pero tu hija también ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad. Tiene una pareja, tiene una pareja, es a lo que yo voy. ¿Hace cuánto de lo de tu hija? Hace, ya tiene, son, la edad que tiene mi nietecito, cinco años. Digo, perdón, tres años. ¿Y por qué te quedaste? Pues, precisamente, Rocío, porque es mi casa, yo no tengo por qué salirme. Pero también es casa de él. Pues sí, pero, pues, ahorita él ya con esta enferma, imagínate, o sea, ya sufrí todo lo que sufrí con él. Me atraco, humillaciones, hasta quererme quitar la vida y todavía voy a batallar con su enfermedad. ¿Te quisiste quitar la vida? No, él, porque le quiso quitar la vida a mí. Entonces... Lo del cuchillo, la amenaza. Lo del cuchillo, sí, se andaba bien tomado y agarró el cuchillo. Dice el que no se acuerda, pero, pues, yo no le creo nada, Rocío. Si me hubiera matado ese día y todavía, imagínate, ahorita con la enfermedad que él tiene, o sea, todavía tengo que estar batallando con él. No lo sé, pero se lo vamos a preguntar precisamente a Mario. Mario, 32 años de casados, bienes mancomunados, terreno que compró el esposo y donde construyó Alfredo la casa de la familia. Marta se quiere quedar en la casa y que sea Alfredo el que salga de la casa. Yo lo veo poco viable, pero no lo sé. Cuatro de los hijos de este matrimonio viven con ellos. El mayor ya se independizó, ya tiene su propia familia y demás, tiene 31 años y es el único que apoya a Marta. Los demás apoyan al papá. Y son los que viven ahí. Aquí es importante, todos los casos son distintos y hay que evaluar los elementos. Aquí tenemos una sociedad conyugal en donde tienen bienes mancomunados, quiere decir que todo es de ambos. Si ellos decían divorciarse que por el tipo de antecedentes tan violentos que hay es lo correcto, deberán de hacer una partición 50 y 50. Aquí siempre predomina quién dio los alimentos y quién los recibió y estuvo al cuidado del hogar. Entonces, en este caso, si ella fue quien recibió los alimentos, no tendría por qué ser recíproco con su pareja, en este caso porque fue bienes mancomunados. En cuestión de alimentos. Así es. Entonces, aunque la ley nos diga que debemos ser de atar con responsabilidad cuando la otra persona está en la enfermedad, no es una obligación. Únicamente es una situación de ser responsables. Moral. Así es. Digamos, es una situación romántica dentro de la ley. Pero nadie te va a obligar a que estés ahí ante lo imposible. Y más si has sufrido violencia, maltrato y todo eso ha desencadenado un estrés traumático en el futuro. Entonces, lo correcto aquí es disolver el vínculo matrimonial, se disuelve esa propiedad, es decir, se vende y cada quien deberá de administrar sus propios bienes en el futuro. O sea, que ninguno de los dos puede, como decimos, amachinarse ahí y decir, pues yo me quedo, tú te vas. No, justo es... A menos que se le pague la parte correspondiente. Así es, justo es una de las bondades ahora del divorcio sin causa, que pueden salir del domicilio conyugal sin una causa. Y esta es la simple necesidad o ganas de querer divorciarse voluntariamente. Pues esa, yo sabía que más o menos eso te iban a decir, Marta, que lo que por ley compete es que ya sea Alfredo o ya seas tú, pues le pague la parte proporcional de la casa, del valor total a, o sea, ya sea tú Alfredo, Alfredo a ti, pero así como que te vas y es mi casa o porque me hiciste tal o tal o tal, ninguno de los dos puede al 100% disponer de esa propiedad, que es al 50%. Ahora, Brittany, tu hija de 24 años, ¿por qué está tan en contra de ti? O sea, porque dice cada cosa que miren, mejor yo la hago pasar público y pues ustedes la van a conocer. Adelante, producción, con Brittany. Toda la vida mi madre aguantó los insultos y maltratos de mi padre y al día de hoy ella lo quiere dejar. Yo creo que es injusto. Por culpa de mi madre yo también sufrí maltrato. Tuve y aguanté varias parejas que me maltrataban debido a ella y estoy muy resentida. Mi mamá fue víctima porque así lo quiso, ahora que se aguante. Ah, caray, tu mamá fue víctima porque así lo quiso. En parte yo creo que tienes parte de razón, ¿no? No, equivocado o no, pero ok, fue decisión de tu mamá. Ahora, ¿tú eres verdugo de tu mamá? Pues, no. Sinceramente yo en este... Te quedaste pensándolo. Es que aquí yo no la apoyo para nada. No, pero además la responsabilizas de comportamientos que has tenido tú. O sea, la responsabilizas incluso de situaciones que tú has vivido porque tengo entendido que tú dices, es que pues es lo que yo aprendí en mi casa. Yo crecí con violencia, yo vi que mi papá le pegaba a mi mamá, yo vi que se hacía esto, que era incorrecto. Y es ahí, tantito, por favor, Marta, es ahí, Brittany, cuando a los 24 años de edad yo me pregunto, ah, caray, pues, ¿dónde está la inteligencia del ser humano, no? Si a mí no me gusta lo que vi en mi casa, si a mí no me pareció correcto que mi papá le pegara a mi mamá o que mi mamá le faltara al respeto a mi papá, pues, ¿por qué lo repito? O sea, ¿yo tengo que romper patrones? En ese sentido, yo pienso, bueno, muy individualmente, yo pienso que el ejemplo arrastra, la verdad, sinceramente. Y yo sé que no es justificación, claro que no. Pues no, porque estarás arrastrando a tus hijos a no sé dónde. Pero en esa parte yo tomé acción en mi vida, yo tomé acción a las cosas que estaba realizando. Lamentablemente, las dos relaciones que tuve anteriormente, decidí disolverlas. Y ella en su momento, cuando pudo haber hecho eso, tomar esa decisión, no lo hizo. Pero es que no, no, también, Raza, papi, estaba chico. O sea, has tenido tres relaciones distintas. Tienes tres hijos. Sí. Tienes un hijo de cada relación. Sí, efectivamente. Tus dos relaciones pasadas, este, ¿por qué fue que las disolviste? Mire, cuando yo tenía 16 años, yo presenciaba mucho maltrato psicológico de parte de mi papá hacia mi mamá. Y yo, sinceramente, ya estaba harta, fastidiada. Y un día yo le dije, ¿sabes qué? Si la situación sigue así, cuando yo tenía 15, le dije, si la situación sigue así, yo me voy a ir. Y, efectivamente, cuando a los 16, yo me fui con el papá de mi primer hijo. Lamentablemente, yo no supe escoger bien en ese momento. Yo no supe escoger bien y, pues... Buscaste la salida. Exactamente. Entonces, para mí fue eso y ahí fue cuando salí embarazada. Mi primer hijo ahorita tiene siete años. ¿Cuánto tiempo estuviste con tu primera pareja? Como un año y medio prácticamente lo del embarazo porque salió... O sea, pariste a los 17 años y medio. Todavía menor de edad. ¿Tu pareja menor de edad igual que tú? Sí. Ok. ¿Dónde vivían? En casa de él. ¿Y quién permitía esa relación? ¿Te fugaste de la casa de tus papás o tus papás sabían dónde estabas? Pues los dos estaban conscientes. No sabíamos nada. Estaban conscientes de lo que estaban haciendo porque yo les dije, ¿saben qué? No, pero ¿sabían dónde estabas? Sí, sí sabían dónde estaban. ¿Por qué no denunciaste, Marta? Porque era menor de edad. No, yo no sabía. Es que ella siempre fue muy rebelde, Rocío. Fue muy rebelde ella, la verdad. Pues yo no sé si por la situación que estábamos viviendo su papá y yo, pero... Pues la rebaldía es más una cuestión de carácter que de vivencia, ¿no? Sin embargo, pues puede detonar también y puede ser como que una mezcla de los dos. Sin embargo, bueno, dos menores de edad viviendo en un... Beto, tú sabes, ¿en qué casa? En casa de los papás de él. Y los papás de él permitían esa relación. Pues digamos que eran situaciones similares porque la familia de él estaba prácticamente en la misma situación. No me estoy justificando, yo sé que es responsabilidad mía, pero ambos estábamos en la misma situación. No, en esa ocasión, perdón por interrumpirte, pero a esa edad no era responsabilidad tuya, era todavía responsabilidad de los padres de ambos, ¿no, Mario? Porque, o sea, imagínate cómo permites que dos menores de edad estén viviendo en tu casa, en el caso de los papás de la primera relación de Brittany, y cómo, o sea, te estás incurriendo en un delito. Sí, yo entiendo que pareciera fácil y en algunos casos un uso de costumbre porque así se destilaba, pero a las leyes han cambiado mucho y justo velan por el sano desarrollo de los menores de edad. Y aunque ellos puedan tener una relación sentimental y un noviazgo, eso afecta su desarrollo a futuro. Entonces, cuando llegan los menores de edad a casa a vivir y dicen, bueno, sí le avisé a mi papá, hay que cerciorarnos de que existe este permiso y en la medida posible tratar de dividirlos de ese domicilio para que no se cometan los delitos en contra de esos menores de edad. Claro. Ahora, bueno, tuviste una segunda relación y tuviste una tercera relación con la que ahora estás. Claro. Tú decidiste, según tus propias palabras, ponerle punto final al maltrato en ti, que ejercían en ti, ¿correcto? Sí, correcto. Muy valiente de tu parte. Y ahora mi pregunta es, porque no entiendo por qué te opones, a que tu mamá ponga su punto final en una relación con tu papá. Bueno, yo pienso que eso lo tuvo que haber hecho cuando era más joven. Nunca es tarde, Brittany. Le llegó a pegar, mi papá le llegó a pegar a mis hermanos y ella lo permitía, ella lo veía y no, bueno, no hizo nada, pero es que no nada más consistía en hacer una denuncia. ¿Dónde está la acción? Bueno, en esa parte yo pienso que debía haber abandonado ese lugar donde estaba, por Dios, si se supone que tienes y quieres a tus hijos, te los llevas del lugar donde están sufriendo, donde están sufriendo maltrato. Ahora, yo pienso que ahora mi papá ya está bastante grande y bastante mayor. Lo que sí quiero aclarar es que mi papá nunca nos desatendió en sentido económico. La verdad, sinceramente, en esa parte... Eso no lo es todo en la vida, Brittany. Yo lo sé, yo lo sé, pero esa parte nunca nos faltó nada y ella está bien consciente de eso. Por eso yo me regresaba con él, porque a ellos nunca les hizo falta nada, Rocío. Por eso tuve que aguantar el maltrato. Pero es que no les hacía falta nada a ellos, pero a ti que te hacía falta. A ellos, pero a mí sí, pues es que... Es ahí donde tenemos que fijarnos bien, checar bien, a ver, si, o sea, voy a estar con un hombre porque, ay, es el mejor papá del mundo. Pues por eso hoy ya he decidido que ya no quiero estar con él. Le huele la boca hasta bonito cuando amanece. Pero a mí me trata de la fregada, eso sí al señor, yo no lo quiero ni ver. ¿Cómo vas a estar ahí? Yo pienso que esa no es una justificación. Claro, y además este discurso de nos dio todo o nos da todo, lo que siempre has preguntado, ¿qué es todo para empezar? Pero también por otro lado esta cuestión económica, hasta dónde está sobrevalorada, precisamente porque, no soy Mario para decirlo, pero dices, eso es una obligación, no es una dádiva que alguien hace, es incluso una obligación y una responsabilidad. Sí, no es para aplaudir. El que alguien lo dé es lo esperado en una relación de pareja y en una relación respecto a tus hijos, ¿no? Claro. Entonces, el que se sobrevalore, nos dio todo, habría que cuestionar el todo con respecto a lo que dice también en esta parte contraria de la violencia, qué nos dio y qué no nos dio. Sí nos dio esto y también nos dio violencia y también nos dio un ejemplo de cómo recibir la violencia. Y aquí es una cuestión también machista porque esta hija señala a la mamá mujer, que es la que no se fue y la que permitió, pero no señala al hombre con respecto a cómo él proporcionó esa violencia para construir esta personalidad receptiva de la violencia. Parece trabalenguas, pero así funciona toda esta dinámica en lo sistémico, que justamente terminamos justificando, ¿no? Que nos dio todo y eso es todo, ¿no? Entre comillas. No, y es que aparte, o sea, como que qué fácil, Brittany, de verdad. Es decir, no, pues mira, ya pasaron tantos años, mi papá ya está grande. Por ejemplo, en el caso de Marta decidió independizarse o medio independizarse, es comerciante, se empoderó y ya ahora trabaja, no lo pudo hacer durante tantos años porque le permitió a Alfredo que cuidara a los hijos en la casa, etcétera, etcétera. Pero nunca es tarde para decir no. Yo pienso que a estas alturas de la vida es una ridícula. Es que dice que ya estoy vieja, Rocio. La verdad, mi papá tiene todo mi apoyo en ese sentido, mi papá tiene todo mi apoyo. Ajá. O sea, están peleando un espacio, una casa, donde se supone que mi papá va a pasar su vejez. O sea, ¿cómo se supone que lo va a correr? Ahora él ya está enfermo, ya tiene diabetes. Y si yo hubiera estado enferma... Tú vivas en esa casa, Brittany. Sí. ¿Por qué tú vives en esa casa? Es algo que... Yo nunca he podido entender esa parte donde los hijos deciden independizarse, pero como a medias. O sea, sí me independizo, pero bajo el techo de mis papás. Yo aquí me quedo. No, vivimos en el mismo predio, se podría decir, pero cada quien tiene su espacio. Yo le agradezco a mi papá que me dé un espacio ahorita. Yo sé que por el momento a mi pareja y ahorita no podemos comprar un espacio. Y a tu mamá, porque también es propia de tu mamá. Es que sí, claro, le agradezco al papá. O sea, yo, la verdad, yo nunca le he importado a mi hija. Es que no, es que no me importa. Es que simplemente... Es que escúchate cómo estás hablando, hija. Escúchate cómo hablas. A ver. Es que también... O sea, no hay coherencia ahí tampoco, porque si hubiera coherencia, hubieras accionado desde antes y ahorita. Porque estabas chica. Pero ahorita tú estás bien. Tú puedes trabajar. Estás trabajando, ¿no? Estás trabajando. Sí, sí. Entonces tú puedes hacer eso. Pues sí, mi amor, pero o sea, piensa que con quién te iba yo. O sea, con quién nos iba a dejar a ustedes. Poco a poco se va a ir deteriorando cada vez más. O sea, a ti, tú nada más estás pensando en ti. Brittany. ¿Cuántos años ya pasaron? 33 años. Brittany, ¿tú trabajas? Sí. Ajá. Ok, ¿sabes que como hija son cinco? ¿Les corresponde a los cinco hijos, no solamente a tu madre, el cuidado de tu padre? Porque yo creo que eso es algo que sí tienen que saber. Mario no lo va a comentar. Son términos legales que tienen competencia de todos los hijos que están involucrados. No solamente ni tú, ni el mayor, ni el que le sigue, de nadie. Y si tu mamá decide, pues, separarse de tu papá, pues, a ella no la pueden obligar. Antes de ir con Mario, yo quiero hacer pasar a tu papá, Alfredo. Sobre todo para que sepamos qué es lo que corresponde legalmente en cuanto a obligaciones. De los hijos y también de la esposa, en este caso, Marta, ¿no? Adelante, por favor, con Alfredo. Mi mujer no tiene por qué quejarse. A mi lado nunca le faltó nada. Mi esposa dice que quiere dejarme. Ahora me convertí en una carga para ella. Si nos casamos, fue para toda la vida. No entiendo por qué ahora que estoy enfermo, mi mujer quiere dejarme. Que ni crea que me va a dejar. Eso no lo voy a permitir. ¿Qué? Alfredo, bienvenido. Gracias. ¿Que estás enfermo? Sí. ¿De? Tico diabetes, tipo 2. Yo te veo muy bien. Bueno... ¿Y estás controlado? Sí, claro. Y un diabético, lo sabemos, puede vivir muchísimos años mientras siga los consejos médicos y, pues, la disciplina, la alimentación, los medicamentos que tenga y demás, ¿no? Que le prescribe el médico. Ahora, ¿por qué obligar o querer obligar a Marta a quedarse en un lugar donde no ha sido feliz? Dile cómo me tratabas. Dile cómo eras conmigo. Dile cómo eras conmigo. Es justo lo que ella recibe, porque yo me he sacrificado mucho por mi familia. ¿Es justo lo que ella recibe respecto a...? Pues, tal vez, maltratos. Yo reconozco que soy una persona... Ah, ¿es justo que tú hayas tratado a Marta? Bien violento que ha sido. Y tal vez un poco mujeriego también. Un poco. Pero... Hasta con las vecinas. Descarga de eso, a mis hijos nunca les ha faltado nada, Rocío. Aclárame la parte de... ¿Es justo que Marta haya recibido maltratos de tu parte por...? ¿Por qué es la naturaleza del hombre? Por tener el honor de... ¿Perdón? Porque yo me encargo de ellos. Yo me encargo de que nunca les falte nada. A ver, a mis hijos, ni a ella, ni a mis hijos, les ha faltado nunca nada, Rocío. Ya casi no sales. Una, dos. La naturaleza del hombre, pues, la naturaleza del verdadero hombre no es ser violento. Y no es estar humillando a la mujer, ni serle infiel a la mujer, ni estarle golpeando y sobajando a los hijos también. ¿Quién te dijo eso? ¿Lo aprendiste en tu casa? Él piensa que al hacer eso es hombre. Bueno, si algún día, si alguna vez lo hizo algo así, pues, fue a lo mejor porque estaba yo tomado. Por lo que sí, yo no recuerdo haberle agredido... ¿Alguna vez o algunas veces? Porque en 32 años, pues, ¿cuántas veces recuerdas tú que ya has agredido a Marta? Pues, te repito, soy una persona de carácter fuerte, yo lo reconozco. Carácter fuerte el mío. Una cosa es tener carácter fuerte y otra, tener un carácter violento. O ser una persona violento. Yo estoy educado así, Rocío. Ya sí me trató, Rocío. Yo estoy educado así. Bueno, entonces, creo que Mario está muy claro... Mario, Alfredo, Mario, está muy claro en su posición de así soy yo y así me moriré. A mí no me van a cambiar absolutamente nada, nadie, y me van a tener que respetar. Ahora, las implicaciones legales sí continúa siendo como es. No solamente, bueno, Marta, yo espero que tome una decisión si es que realmente la quiere tomar. Pero las implicaciones legales en cuanto a responsabilidad. Cuatro de sus hijos viven en su casa, incluyendo a Brittany. Brittany cree que su mamá tiene toda la obligación legal de cuidar a su papá. Ya tú dijiste que no, por favor, te pido que nos vuelvas a repetir esa parte para que Alfredo escuche y Brittany también. Pero sobre todo, esa parte donde los hijos legalmente sí estamos obligados, en partes iguales, a cuidar de los padres. Efectivamente, la ley marca una responsabilidad en el cuidado de los cónyuges, pero no es una obligación. Habla de lapso mientras haya esta armonía, respeto y reciprocidad. En el momento en el que se interrumpe, esta responsabilidad se ve cegada. Existe la obligación de dar alimentos, así es. Pero también aquel que dio tiene derecho a recibirlos en el caso de los hijos. Como bien lo dice el señor, yo mantuve a mis hijos. Bueno, en este caso, los hijos deberán de mantener al padre ahora que se encuentra con esta afectación. En este caso, como hay una violencia por parte del cónyuge, ya no está obligada a dar ese tipo de reciprocidad. Por lo que podrá disolver el vínculo matrimonial y ella continuar su vida como una persona independiente y fuera de aquel cónyuge violento. Lo que sí le corresponderá a los hijos es que cuando ellos cumplan más de 65 años, o bien en este caso que ya tiene una condición médica, mantenerlo como una pensión alimenticia de hijos a padres. ¿Quedamos claros, Brittany? Pues que lo cuide, Rocío. Es que en esa parte, de verdad, yo estoy bastante dañada. Y yo pienso que no tanto más por mi papá, sino más bien por mi mamá. Porque yo he permitido violencia en mis relaciones, yo lo admito. Pero yo insisto en que es el ejemplo que mi mamá me ha dado. A ver, ¿tu mamá te presentó a quienes te violentaron a ti? No, no, pero... ¿Y entonces por qué culpas a tu mamá? No entiendo. La naturaleza del hombre es esa, Rocío. ¿Cómo crees? O sea, ¿por qué quiere romper las cosas? Esto... Todos estos 32 años hemos vivido así. Alfredo, Alfredo, yo te voy a pedir un favor. Ahora me quiere correr de mi propia casa, Rocío. Alfredo, no dejes en mal a los hombres. La naturaleza del hombre no es esa. Estás muy equivocando. Es machista, Rocío, es bien machista. Claro que sí, todo este tiempo hemos vivido bien. A ver, señores, ¿cuántos hombres tengo aquí? ¿Cuántos son golpeadores? No, pues, nadie lo va a admitir así de inicio. Nadie lo va a admitir. Dame ese beneficio. Yo estoy ahorita admitiendo que soy una persona agresiva. Yo lo estoy admitiendo. ¿Qué beneficio te puedo dar? Yo estoy totalmente en contra de la violencia. Cualquiera que sea su género, venga de quien venga. A mí no me interesa la violencia. No me parece una forma inteligente de arreglar absolutamente nada. Por Dios. Yo estoy mucho más allá. Ella pasa el salario mínimo mental, por Dios. Ahora, ¿por qué culpas a tu mamá? Porque toda la vida fue una cobarde, Rocío. No sabes todas las veces que yo presencié. Imagínate, Rocío. En una ocasión, mi papá la agarró del cuello y se la llevó y la retachó contra la mesa. O sea, imagínate yo estar viendo eso. Porque me provocó. Sí, o sea, obviamente en esa parte yo estoy de acuerdo. Porque ella siempre hacía cosas que hacían explotar la ira de mi papá. O sea, yo, ¿qué cosas hacía yo? Si tu papá siempre llegaba a borrarlo, te salía. Oye, Brittany, por favor, señores, por favor. Brittany, ¿qué cosa acabas de decir? O sea, que tu papá casi ahorca a tu mamá porque tu mamá lo provocó. ¿Eso fue lo que dijiste? Pues es lo que yo vi. O entendí mal. Es lo que yo vi, Rocío. Es lo que yo vi. No, 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 a ver, lo que tú viste y lo que tú entendiste, o sea, tú a tu edad, 24 años, madre de tres hijos, ya mayor de edad, con dos exparejas que te maltrataron, y según tú, con una pareja con la que ya vivas feliz, tú estás diciendo que tu mamá ha sido la culpable de toda la violencia que tu papá ha ejercido en ella. Yo no encuentro manera de verlo diferente. Yo no encuentro manera de verlo diferente. No, mamacita, a ver, yo sí encuentro, por favor. No, no me gusta que me pegue. No me gusta que me pegue. Me gustaría que me pegue. ¿Qué te pasa? ¿Por qué es mi papá? Por favor, déjame hablar con tu hija. Es muy diferente. Déjame hablar. Déjame hablar con tu hija. Ya estoy en la casa, Rocío. Pues entonces, haz algo, mujer. ¿Qué te pasa? ¿Cómo quieres sacarme de mi propia casa? A ver, nadie te va a sacar de tu propia casa siempre y cuando pagues... Y ya amenaza con sacarme de mi... Nadie te va a sacar de tu casa siempre y cuando tú pagues la mitad del costo total de esa casa a tu esposa. No lo digo yo, lo dice la ley. O yo vengo contigo, Iván. O sea, por Dios santo, hasta dolor de cabeza me dio en verdad, público. Fíjense nada más, ya no solo es absurdo, muy triste que una de tus hijas, mujer, esté justificando la violencia que ejerceron en tu contra y que digan que tú la provocaste. Pues es que a mi mamá le pegaron, pues porque se lo merecía. Era bien respondona, era bien quién sabe qué. Vamos con Iván primero. A ver, Rita le dice que su mamá prácticamente provocaba los maltratos. Fíjate nada más. Tu propia hija. ¿Qué decir, no? Es contundente esta idea de la certeza de ella lo provocaba, ella se lo merece. Y además esta otra, ¿no? Que es, perdón que nos dé risa, pero proviene de este pseudo psicoanálisis chafa que en algún momento se ha venido instalando de mis papás son los culpables de lo que yo estoy haciendo. No es una verdad absoluta, Brittany, perdón que te lo diga, evidentemente sí hay una conexión con esta violencia que proviene de las dos y proviene del sistema. Es un patrón conductual, digamos. Pero si verdaderamente queremos ahondar en las razones de por qué permito, vivo, ejerzo, soy generador de violencia, hay que entrar a un proceso personal que pasa por una autoreflexión, una autocrítica. Si no pasa por ahí, es justamente la repetición de un discurso social que como alguien dijo que mis papás son responsables de todo lo que yo soy, entonces me lo compro y lo instalo. ¿Para qué? Para no responsabilizarme de lo que yo he vivido o en el otro de los casos que es para no confrontarme con lo que tengo con mi mamá como mujer. Porque evidentemente hay una rencilla aquí de género, hay una alianza con el papá que a veces eso también dentro del psicoanálisis es muy común. Las hijas, mujeres, se alían con los papás hombres como por una cuestión muy natural y los hombres con las mamás. Eso sí puede ser como algo muy normal. Sin embargo, cuando ya hay este discurso violento, culpígeno, donde estoy responsabilizando a mi madre, yo siendo mujer, de esto que yo estoy viviendo y asumiendo, es otra cuestión. Entonces, lo que tú también señalas, esta idea de por qué como alguien que vivió violencia justifico que la otra persona lo haya hecho. Bueno, eso tiene que ver con una cuestión de indefensión aprendida, pero no es propiamente el concepto porque aquí se nos complica entender de dónde lo hace. Porque además eso sería como, ok, percibo cuál es la consecuencia de la violencia, sé cuáles son estas sensaciones y me alejo. Pero no todo lo contrario, valido al agresor y la pido a la víctima, que efectivamente sí es víctima. Una mujer que vive violencia sí es víctima por muchas circunstancias, no es por una elección. Las mismas circunstancias, Británica, en su momento como hija puede detectar, puede identificar en un proceso terapéutico, son las mismas u otras diversas que Marta puede detectar también en un proceso. Pero que al día de hoy no le hace falta para decidir, no quiero estar en este contexto más. Y eso es suficiente para que una mujer sea validada en su discurso. No necesita ir a terapia, no necesita preguntárselo a nadie, no necesita cuestionarle a un abogado tampoco para decidir si quiere hacerlo. Claro, ahora si me voy a quedar por las cosas materiales, pues ¿para qué me van a servir si un mal golpe me puede matar? Así es. ¿Literal? Así es. Patricia, tu cuñada, ¿cómo te llevas con ella? Muy mal, muy mal. Es la hermana de Alfredo, la necesito pasar público por ahí. Sé que mi hermano fue muy violento con mi cuñada, pero ella lo permitió y qué. Ahora no se vale que ella lo quiera dejar porque está enfermo. Eso sí. Bienvenida. Bienvenida, Patricia. Producción, por favor, necesito que pasen a María también, que es la hermana de Marta. Fue mucho miedo el que mi hermana le tenía a su marido y por eso soportó la violencia. No es justo que mi hermana se quede con ese hombre, ya que siempre la ha maltratado. Ahora quiero que mi hermana se empodere porque si no lo deja ahorita, no lo va a dejar nunca. María, bienvenida. Gracias. Las hice pasar a las dos porque, pues obviamente nuestro tiempo apremia y yo necesito escuchar. Fíjate lo que voy a preguntar, ¿de qué lado están? ¿De la razón o de la sin razón? Pues yo vengo a defender a mi hermano. ¿De qué? De Marta. ¿De qué? De mi cuñada Marta. Sí, lo sé. ¿Pero de qué la vas a defender? ¿De que lo golpeó? No, de que no se me hace justo, de que ella ahora quiera sacarlo de su casa. Y se te hace, mira, yo hasta invitaría, aconsejaría a Marta que la que se salga sea ella. Una vez que le paguen la parte proporcional que le corresponde del costo total de la casa. Sí, pero es que es una persona de las que no se puede hablar con ella. No, pero se tiene, a ver, mira, ella sí se puede hablar, está escuchando atentamente y todo lo que ha dicho Mario lo ha escuchado y creo que lo has entendido bastante bien, Marta. Sí, sí. Tú tienes que ponerle un hasta aquí a la situación. Y obviamente lo más prudente y lo más aconsejable es, pues que oye, si hay cuatro personas que son tus hijos viviendo ahí, que están en tu contra, más tu agresor, que es tu marido, ¿qué carambas vas a hacer en esa casa? Pues me van a matar, me van a sacar muerto. Por eso, pero a ver, ¿te vas a esperar a que pase algo más? Ahora que me ve enfermo, entonces sí me voy a abandonar. Por favor, procede legalmente y que te den tu parte proporcional y entonces sí, te vas a Michoacán, a donde puedes vivir tranquila, seguir con tu empleo, con lo que haces y se acabó. Pero yo ahorita ya no puedo trabajar como antes, Rocío. ¿Y eso qué? Pero eso es lo malo, Rocío, que también no se pudieron conocer más. A ver, por favor, Tantito, no, vas a tener que vender la casa. Creo que no escuchaste bien. Si es así, ¿no, Mario? Así es, se tienen que liquidar los bienes cuando no hay dinero. Entra a un proceso judicial para que se pueda vender la casa y el juez le entrega su parte proporcional a cada quien. Y pues está bien, porque entonces si no tienes tú ya, por favor, no es que estés de acuerdo... A ver, Alfredo, escucha, escucha, Alfredo, 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 tú también te casaste con Marta y es lo que por derecho les corresponde a los dos legalmente. Porque pensé que era la persona idónea para mí, Rocío. Lo que sea, lo que sea que hayas pensado, son 32 años juntos, 32 años que son válidos para ambos. Por su gusto estuvo los 32 años, Rocío. Aguantó esos 32 años porque también le convenía, Rocío. Aquí nos podríamos estar toda la tarde yo tratando de explicar lo que tiene que proceder por ley. No, entonces sí me quiere votar. No, no es ninguna casualidad. No te va a votar. Simplemente se va a divorciar. Porque es que está aprovechando mi enfermedad y yo no puedo trabajar como antes. Nadie te está votando. Se van a divorciar y legalmente le van a tener que dar lo que le corresponde. Pero te tengo una buena noticia. Sus cuatro hijos están para hacerte compañía. Digo, están contigo, te van a cuidar. Yo voy más de acuerdo a que mi mamá atienda a mi papá debido a todos los años que estuvo con él. ¿Qué crees? Con la pena y con todo respeto, no te estamos pidiendo tu opinión. Yo lo sé, yo sé. No le corresponde. Pero pide cuentas, es mi padre. Si ellos saben, es por qué no han sido maltratados. Yo va a tener todo mi apoyo. Perfecto. Tú lo vas a cuidar a papá, échalo mucho, llénalo de besos. Pero por ley, ni nadie, ni la ley ni nadie le pueden obligar a tu mamá a que permanezca con tu papá. Imagínate, Rocío, imagínate. O no lo quieran entender. Ella le dijo a su papá, ¿sabes qué, papá? Dice, tú hubieras estado mejor con otra mujer que con mi madre. Pues sí, porque tú no entiendes. Imagínate. Es que tú no entiendes. A un mes de que él se iba a casar, ella vino y se metió con mi hermano. A ver, ¿y quién decidió casarse con Marta? Pues mi hermano. Ah, pues entonces responsabilidad de tu hermano. ¿Cuántos añitos tiene tu hermano? Él sabía, él sabía el compromiso que ella tenía. Y tú, ¿y no crees que a los 60 años de tu hermano ya tiene él que hacerse responsable de sus acciones y de las consecuencias de las mismas? Bueno, sí, Rocío, pero es que también aquí lo que les faltó a ellos fue comunicación entre pareja. Ah, pues entonces que lo resuelvan ellos. Pero, ¿qué crees? Demasiado tarde. Porque Marta ya no quiere estar con tu hermano. Entonces, eso es algo que a ustedes les guste o no les guste, van a tener más, otra cosa. Que también lo deshagan de su casa. Claro, claro. ¿Por qué no se fue hace 10 años? Algo yo voy a hacer, se va a donde se vaya. Pues contigo, que lo quieres tanto, con sus hijos, que le pueden ofrecer alojamiento. Ella prometió estar conmigo en las buenas y en las manos y hasta que la muerte nos separara. Por favor, por favor. Estas cosas de las promesas me encantan, ¿no? Porque se dicen tantas cosas. Tú prometiste fidelidad, estar con ella, respetarla, cuidarla, amarla. Y bueno, si hablamos de mandamientos, creo que ni uno comprendiste, ¿no? María, tú has estado cerca de tu hermana. Claro. ¿Y has presenciado toda esta violencia? Sí. ¿Tú le diste en algún momento alojamiento cuando ella se salió de la casa? Sí, sí. ¿Y se regresó otra vez a su casa? Se regresó con su marido. ¿Por qué crees que ella ha sido? Tú que la conoces también. Yo pienso que porque, pues, lo quería o lo sigue queriendo, pero, pues, yo... ¿Tú crees que lo sigue queriendo? No, ya no, ya no lo puedo seguir queriendo. Una persona que ya te maltrata, te humilla, te golpea, ya no es amor, ya no hay nada. O sea, prácticamente ya, ya no. Le dije muchas veces, quédate aquí, no te vayas, yo te ofrezco mi casa, yo te quiero aquí, yo también sufrí. Ella siempre me apoyó, Rocío. Yo también sufrí de lo mismo. Ella siempre estuvo conmigo, la verdad. Bendito Dios, y la tienes entonces de tu lado. Sí, sí, ella está de mi parte. Entonces, Marta, tienes a dónde ir, que eso es una gran noticia, tienes quien te pueda abrazar, quien te pueda proteger. Esa es la única que me ha apoyado, Rocío. Pues entonces, señora, hacer lo que tienes que hacer. Yo creo que no hay que perder más tiempo aquí, Mario, enfocar la energía en lo que tiene que venir, lo que hay que resolver, promover, en caso de que así lo decida, porque así lo ha dicho, el divorcio, y que la repartición de los bienes venga, pues, como consecuencia de, ¿no? Sí, aquí el concepto está mal. No es que ella lo esté dejando porque está enfermo. No. Ella está salvaguardando su vida para no seguir siendo violentada por su actual pareja y por sus hijos. Lo que mejor le corresponde y lo que es ahora correcto es que salvaguarde su vida lejos de sus violentadores. Entonces, es lo correcto. Y después inicia el proceso de liquidación de bienes después de un evidente divorcio. Claro, o sea, de verdad que muchas veces, y hay muchas personas en este tipo de situaciones, Iván, que hasta lamentan después, y no son ellos, por supuesto, ya quienes pueden hacerlo, porque terminan en una tumba. Pero si sus familiares diciendo, Dios mío, pude haber hecho más, ¿por qué no se decidió a tiempo? ¿Por qué no se salió ahí? ¿Por qué yo no pude haber denunciado? ¿Por qué no la ayudé? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Y la verdad es que, como dicen por ahí, los porqués están llenos de porquerías. Hay que tomar acción. Hay que hacer las cosas a tiempo. Ni siquiera, fíjate, te corresponde lo material, y yo no te diría, no le tomes importancia, pero que no sea lo que te frene, Marta. Al final del día, tu integridad, tu vida, tu salud mental, tiene que estar por encima de todo eso, Iván. Así. Eso lo piensa en ella, decía, ¿no? Eso lo piensa en ella. Qué bueno, ese es uno de los elementos de la salud mental. Podemos escuchar a Iván, creo que a ustedes les conviene más que yo. Yo aprendo mucho de mis especialistas, pero cómo me gustaría que esta atención también la pusieran ustedes, ustedes, pues, todos, ¿no? Claro, claro, es lo esperado, ¿no? Y decíamos, esta intención de pensar en uno mismo, primordialmente, es un rasgo de salud mental. Qué bueno que Marta lo pueda hacer a esta edad, y no cuando esté mucho más grande y que no pueda tomar decisiones. Ahora, ella está tomando una decisión en este momento, ojalá que lo puedas entender, Britanny, porque injustamente dice ella, ¿por qué no lo decidió hace 20 o 30 años? Pues porque los discursos sociales no lo permitían. Actualmente, a una mujer de 50, de 60 años, se le permite pensar, hasta algo tan simple, pensar en que puede divorciarse, que puede terminar una relación, y que no va a depender económicamente de una persona. Ahora, el que lo decide en este momento, pues, qué bueno, ¿no? Precisamente porque los seres humanos tenemos esta capacidad de reflexionar y de decidir si se nos permite o no se nos permite. Esa es otra cuestión en la que Mario y la ley nos darán la razón, ¿no? Claro. Pero esta cuestión de poder pensarse a sí misma como una mujer que decide, está fabuloso, y ojalá que sea el ejemplo de muchas personas donde la edad no importa para poder tomar decisiones respecto a la salud mental, a la tranquilidad y a la paz. Y este discurso de toda la familia, a mí me suena, Rocío, más a que ellos son los que no quieren hacerse cargo del Señor cuando enferme más, y entonces, pues, mejor que lo haga ella, porque a ella le toca y ella se lo merece. Así es. Y no es esta posibilidad de asumir que les va a tocar a ellos. Sí, cuando la que se ha merecido el respeto y a la mejor nunca lo ha tenido, ¿no? La decisión es tuya, Marta, y cuentas con nuestro apoyo para hacer lo que tú creas más conveniente para ti. Sí, Rocío, sí. ¿Ok? Acompáñala, por favor, María, para que no se sienta desprotegida. Y, Brittany, pues, ojalá que puedas aceptar una terapia, reflexionar sobre tantas cosas que, con todo respeto te digo, estás muy equivocada en muchísimos conceptos, más aún cuando tienes hijos. Hazte cargo de tu papá, ámalo, respétalo, es tu obligación como hija. En alguna parte tienes razón y es en la única que te doy razón es tu padre es tu padre, tu madre es tu madre y deberás amarlos por igual. Y que tu madre permitió mucho, sí, pero ella no fue responsable de los golpes. No responsabilices a una víctima de los golpes que recibió por tanto tiempo simplemente porque no quiso que su familia fuera desintegrada, que sus hijos se quedaran sin papá cuando nunca los tuvo o, pues, nada más por ignorancia. Pudiera ser también. Gracias por haber venido, Alfredo. Asumir las consecuencias de tus propios actos. Eso es lo que menos importa aquí. ¿Sabes por qué? Porque vas a ir a un tribunal, un juez es quien va a determinar la sentencia y el juez no te va a decir, a ver, mi querido Alfredo, ¿estás tú de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿O te traes tu lista de deseos? No. La ley es la ley y tú la violaste muchas veces. Llegó el momento, señor, de afrontar las consecuencias de tus propios actos. Gracias por haber venido. Es tu hermano. Abrázalo. Abrázalo. Quierelo. Procúralo. Pero muy mal que como mujer hayas justificado en un foro la violencia hacia una mujer. Hacia nadie. Ni siquiera hacia un caballero. La violencia no debe existir. La violencia genera violencia. Pues entonces habla con tu hermano, babacita. ¿Por qué? Gracias, Iván. Gracias, Mario. Gracias, público. Que todas las puertas del universo se abran y que atraigas hacia ti lo mejor. La historia de mañana. Mira, checa el título. Estás muerta para tu hijo. ¿A qué te suena? Mejor no te la pierdas mañana. Te esperamos. Siente su cariño Con el rocío del amanecer Con el rocío del amanecer